hola qué tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4t no se le esperaba paloma sánchez esta que denigró a los ciudadanos y se burló de ellos les hizo también señas y dijo que prácticamente ella nada más iba a pasar lista y a cobrar su dinero y ya saben cómo es esta persona arrogante pero no contaba que iba a salir la senadora verónica camino esta senadora del pueblo esta que está aquí arriba amigos bajó para darle su merecido pero antes de ver este vídeo los invito a ver el intro del canal para iniciar vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad hola qué tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4t hoy es 11 de octubre del 2024 y vaya tunda que le dan a paloma sánchez esta que pues esa hijada de alito moreno que globolín jackson le puso pagloma sánchez ya saben por qué amigos pero pues ella se ha dedicado a denigrar a los ciudadanos burlarse de ellos incluso desde la cámara de diputados ha denostado al pueblo de méxico burlándose diciendo que ella pues va nada más a cobrar y que es lo único que le interesa que no le importa y que ella siempre vota en contra del pueblo así lo ha dicho en varios vídeos y aquí pues se quiso hacerla muy muy interesada en el aspecto de que le preocupa el pueblo de méxico lo cual pues nadie se lo cree se quiso pasar de lista tratando de vernos la cara pero no contaba que esta senadora del pueblo verónica camino iba a bajar por aquí a tomar la palabra y darle un tremendo periodicazo en la bocota y bien merecido se lo tuvo amigos vamos a escuchar aquí lo que dijo ahí les va con su venia presidente vengo a nombre del pri a presentar esta moción suspensiva porque a pesar de que se han hablado mucho sobre justicia en las últimas semanas méxico vive una incertidumbre total sobre su presente y futuro hemos insistido desde el pri que las grandes reformas de este país necesitan no se debe de conseguir con imposiciones traiciones y haciendo malas cosas por el contrario tenemos la oportunidad de corregir lo que se ha hecho mal desde hace tiempo y que requiere de toda nuestra atención seamos claros los dos dictámenes que hoy se presentan tienen contradicciones constitucionales que no deben de aprobarse como están y les pongo un ejemplo se suponía que el pueblo iban a elegir los jueces pero ahora introdujeron el poder del veto para meterle mano en las listas de las y los aspirantes para ser jueces magistrados y ministros si alguno de los perfiles no les gusta morena simplemente lo van a quitar eso por supuesto no va a garantizar ni la justicia ni el combate a la corrupción al contrario habrá más impunidad porque con o sin reforma judicial no se ha hecho nada para reducir las cifras alarmantes de que en méxico sólo cuatro de 100 delitos son investigados y que la impunidad alcanza niveles tan catastróficos que las y los mexicanos se han acostumbrado a saber que las fiscalías están de adorno y muy cómodas sin que nadie las toque senadoras y senadores tenemos que elevar la calidad del debate político y recuperar el sentido de nuestra obligación pública porque aunque muchos quisieran que cayeran el olvido la reforma judicial sigue siendo revisada hay sus suspensiones y razones jurídicas suficientes para entender que este tema trasciende en la política el partido revolucionario institucional con nuestro compromiso por el respeto a la división de poderes ha presentado una acción de inconstitucionalidad para detener estos atropellos y no será la última en este debate es inevitable no pensar en sinaloa donde es imposible creer que la justicia será cercana a las y los sinaloenses con más de 80 mil carpetas de investigación pendientes en la fiscalía estatal es muy duro darse cuenta de que a pesar de elegir a nuevos juzgadores esta reforma no hará nada para que una víctima se sienta segura de que su proceso será respetado y cuidado hasta garantizar la justicia porque como pasa en sinaloa es la misma fiscalía la que está dispuesta a fabricar carpetas con tal de alterar la verdad y hablando de sinaloa hoy se cumple un mes de esta crisis de violencia que azota a mi estado y les pido una vez más que no nos olviden seguimos esperando la paz por los más de 150 asesinatos de estos días y las más de 150 desapariciones que siguen todos los días aunque se olviden de las víctimas estas no van a callar el dolor la injusticia y la rabia serán recordatorios diarios de cómo les dieron la espalda senadoras y senadores los dictámenes propuestos para ser discutidos el día de hoy empeoran lo que ya había sido destruido de la reforma judicial si quedaba duda de que la independencia judicial desaparecería en los cambios constitucionales hoy se confirma que de aprobarse esto el oficialismo controlará los tres poderes de la unión se confirma que el abuso de poder la corrupción y la falta de transparencia será la regla porque no habrá nada que controle el combate la autoridad no habrá espacio para la disidencia no existirán recursos suficientes para que las y los ciudadanos se protejan de las autoridades la ley será la ley que decida el régimen y no la libertad de la democracia porque las violaciones a los derechos humanos no van a parar las injusticias van a seguir todos los días porque no hay espacio para que se fortalezca la capacidad judicial ni la preparación de los juzgadores el comité evaluación ni siquiera tendrá el derecho a elegir a los mejores perfiles ni si no están aprobados por el oficialismo y si un juez no resuelve como quieren simplemente será procesado por el tribunal de disciplina judicial el principio más importante de nuestra república es el derecho a encontrarnos en las diferencias y respetar las luchas individuales en un marco de igualdad para que ninguna voz sea más importante que la de todos porque méxico es mucho más grande que una disputa política o la cercanía ideológica porque si nosotros no actuamos vamos a heredar un país con dolor con más dolor y cada vez más profundo un país de injusticias normalizadas por favor un país de injusticias normalizadas y sin capaz de indignarse un país silenciado es cuanto presidente muchas gracias senadora sánchez ramos pues bueno amigos ya escucharon aquí el discurso que le envía al hito moreno porque sabemos que todos estos del pri se manejan con lo que dice su patrón ese asqueroso del snable y lleno de botox en la cara al hito moreno y ratero también pues se manejan estos personajes y le hacen el trabajo sucio pues aquí la senadora del pueblo verónica camino inmediatamente no aguantó escuchar estas mentiras y bajó a ponerle un calladón amigos vamos a escuchar muchas gracias con su permiso presidente de la mesa directiva compañeras y compañeros pueblo de méxico continuamos en la construcción de los mecanismos jurídicos para seguir devolviéndole el cratos a ustedes el demos es decir el poder al pueblo hoy en cuanto a la impartición de justicia de los gritos de no pasará que quedaron atrás ustedes la gran mayoría que hoy nos ve los han cambiado por el de si se pudo hoy estamos reformando la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral relativa a la actualización de los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del poder judicial de la federación con el objeto de establecer un recurso jurisdiccional efectivo de defensa con el fin de garantizar el derecho a ser votadas las personas que participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos públicos del poder judicial de la federación por sí que por cierto no hay suplencia de la queja porque todas las candidatas a jueces magistradas y ministros son expertos en derecho son peritos en derecho también celebramos la decisión de la mayoría del consejo de la judicatura federal con cuatro votos a favor y tres en contra incluido el voto en contra de la ministra presidenta para enviarnos la información relativa a los espacios de juzgados magistraturas y ministros para la insaculación que el senado de la república hará tal y como lo marca la norma constitucional por otra parte agradecemos a la oposición que hoy curiosamente no antes hayan señalado que había que cambiar la figura del veto les recuerdo que en la reunión de comisiones unidas de gobernación y estudios legislativos tuvimos cuatro cambios a los dictámenes presentados y como es parte del proceso y nuestro trabajo estamos aquí en el pleno discutiendo reservas específicamente la remoción de dicha figura también lo ha dicho de diferentes maneras nuestra presidenta claudia sheinbaum la reforma al poder judicial es una realidad y no se de este y no se detendrá la elección de jueces magistrados y ministros también lo será y agrego que en este senado de la república haremos los cambios necesarios en los momentos que sean necesarios porque esa es nuestra prioridad porque para eso nos eligió el pueblo de méxico en este orden de ideas el otro día escuchábamos a un senador de la oposición decir que necesitaban tiempo y me vino a la mente una entrevista en la que el juez rigoberto almanza contaba lo que un magistrado le había compartido en mi humilde opinión no conviene un paro conviene meter muchas demandas de amparo inundar de demandas les damos trámite nos concedemos suspensiones contaminamos el proceso legislativo y san se acabó buscando que la cámara revisora no pueda aprobar la reforma y que esos amparos se resuelvan en 10 años como ya es una costumbre imagínense que hasta el 3 de octubre con los datos publicados por la ministra lenia batres se habían presentado 138 demandas de amparo de las que 56 fueron suspensiones provisionales y 36 suspensiones definitivas quisieron suspender desde el análisis de la cámara de origen hasta la publicación en el diario oficial de la federación sólo les faltó una donde le ordenen a la mano del presidente lópez obrador una suspensión para que no sancione para que no firme la reforma constitucional pues claro este golpe aguado sólo se puede pretender cuando existe una alineación de intereses desde ministros y magistrados y jueces pasando por el consejo de la judicatura que hasta hoy es juez parte y ejecutor de la sentencia sobre el actuar de los ya mencionados y que muy pronto va a cambiar por cierto saludos a la mayoría de magistrados espurios del poder judicial de yucatán esos que a través del consejo de la judicatura a modo andan nombrando jueces interinos figura legal que no existe y violando la ley de amparo flagrantemente ya ven que para el pan la ley es la ley pero no es la ley si no les beneficia déjenme comprobarles las tifias panistas del poder judicial de yucatán recientes resulta que el 27 de septiembre días después de que se publicó en el diario oficial de la federación la reforma al poder judicial en el diario oficial de yucatán se publicó el acuerdo general número x 19 24 09 24 01 del consejo de la judicatura del poder judicial del estado por el que se modifica el acuerdo que regula el apoyo de retiro digno de jueces de primera instancia y de ejecución de sentencia este acuerdo de índole administrativo crea una cuenta específica a la que se le a la que le pondrá el dinero el consejo de la judicatura para otorgar un apoyo a las y los jueces incluyendo a los interinos y de paso escondidos por ahí también a las y los magistrados y se preguntarán cuál es el problema pues que en la reforma constitucional de septiembre en el último párrafo del 116 se dispuso que los poderes judiciales de los estados no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos fideicomisos mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley el consejo de la judicatura de yucatán creó una cuenta que se convierte en un fondo por la vía administrativa escondiéndolo detrás de una modificación violando la la suprema norma constitucional y por si fuera poco las y los magistrados espurios aprobaron también por mayoría la actualización del tabulador de sueldos y del poder judicial local creando nuevas plazas para las y los funcionarios panistas que se quedaron fuera del gobierno estatal con sueldos de 60 mil pesos mensuales los nombres de esas personas ya son públicos gracias a las y los trabajadores que me hicieron llegar esta información y para concluir presidente reitero no habrá supremo poder conservador que detenga la reforma judicial del pueblo de méxico de la mano de la cuarta transformación el poder transformador del pueblo borrará al supremo poder conservador de la oligarquía atentamente la bancada de morena en este senado de la república y para finalizar es un honor estar con claudia hoy muchas gracias pues bueno amigos ya escucharon aquí la senadora verónica camino destroza completamente a estos opositores ahí andaba también lily teyes a marco cortés y ricardo anaya todos estos impresentables de lo peor mentirosos cínicos desvergonzados pero lo bueno es que mucha gente ya está abriendo pues más los ojos me han puesto en los comentarios porque leo bastantes que antes eran del pri que ya se dieron cuenta la basura que es que antes eran del pan que ahora ya saben la clase de escoria que es que ellos antes no querían en obrador y que ahora le dieron su voto de confianza o sea hay muchísimos testimonios de gente que ya abrió los ojos que está despierta que es consciente que salió de esos miserables mediocres que piensan ahora como en los años 80s de que es una dictadura de que vamos a venezuela de que es cuba y pasan y pasan los sexenios y nunca vamos a llegar pero ellos hacen sus maromas mentales mucha gente ya está despierta que bueno me da mucho gusto también estos vídeos sirven para eso porque pues también hay gente que me ha comentado aquí los haters que se meten que mi postura es clara y que se ve que apoyo luego luego morena pues claro yo nunca lo he negado amigos en estos vídeos siempre siempre vamos a exhibir a la oposición siempre vamos a exhibir a la derecha siempre vamos a exhibir al prián y siempre voy a estar a favor de morena ojo ojo como sergio mayer como ricardo monreal y como otros personajes que no son santos de mi devoción también les voy a sacar sus trapitos al sol porque yo me considero más neutral que morenista yo no persigo ni un hueso ni quiero un puesto ni quiero estar de nada en ningún partido pero si estoy a favor de la cuarta transformación es innegable y lo digo abiertamente aquí nuevamente de nueva cuenta que siempre voy a apoyar a los legisladores del pueblo hasta aquí la información amigos recuerden suscribirse activar la campanita y nos vemos hasta la próxima